Estoy muy conmovida, me pareció una película fantástica, de una simpleza y una sencillez maravillosa, me pareció hacer tablos, encuadres, la fotografía, el casting, el director, la música, estoy muy, muy conmovida, me gustó mucho. Toda la película estuvo con una sonrisa en la cara, sí la recomiendo, porque esas cosas hay que verlas en grande, por favor, y hay que oírlas en grande para disfrutarlas y para vivirlas con estos personajes tan increíbles que se hicieron, estos actores. Hay que verlas en cine, vayan al cine por favor, no se la pueden perder, yo sí conozco el mar, pero quisiera conocer como el mar muerto, esos mares de lejos, no hay muchas cosas, quiero hacer muchas películas, es uno de mis sueños así grandotes, me quiero ir a festivalear, no tengo muchos sueños.